Yo para ti, y te quiero desear que seas muy feliz Hoy se cumple lo que yo más y quiero compartir Lo mejor que tengo yo y que te gusta a mí Con amor, con amor, que seas muy feliz Con amor, con amor, hoy canto para ti Con amor, con amor, que seas muy feliz Con amor, con amor, hoy canto para ti Que las flores del jardín te resigan su color Que las aves al final te brinden su canción Que hoy sientas el calor de una gran amistad Con amor, con amor, que seas muy feliz Con amor, con amor, hoy canto para ti Con amor, con amor, que seas muy feliz Con amor, con amor, que seas muy feliz Con amor, con amor, que seas muy feliz Con amor, que seas muy feliz Hoy se cumple lo que yo más y quiero compartir Con amor, con amor Y con amor, con amor, que seas jovens Con amor, con amor, que seas muy feliz Con amor, con amor, hoy canto para ti Con amor, con amor, hoy canto para ti Con amor, con amor, que sea muy feliz Con amor, con amor, hoy canto para ti